Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Spellbreak Que recuerdos, los más veteranos del canal seguramente recordéis este juego Que ya ha salido su versión final, lo podéis jugar de forma gratuita en PC, en la Epic Game Store En Nintendo Switch, en Xbox y en Play 4 Y creo que de hecho tiene crossplay, creo que tiene para jugar entre plataformas si no me equivoco Pero bueno, como mínimo es gratuito ¿Qué recuerdos? O sea, hace un tiempo subí a Daules y me dio por subir este Spellbreak cuando estaba todavía en fase beta, creo que era Y realmente lo petó bastante en mi canal, de hecho el vídeo más visto de mi canal, no sé por qué tampoco, pegó como un megaboom Era uno de Spellbreak y a partir de ahí empecé a subir junto a Daules Spellbreak bastante Porque hacía guías, hacía partidas de este juego Y dejé de subirlo básicamente porque no había casi jugadores Llegaba un momento donde en la partida, ahora os explicaré un poco de qué había el juego Pero bueno, en la partida igual había 4 personas, estaba eternamente buscando partida Y no había jugadores, desde ahí no lo jugué casi nada Vi que iban sacando actualizaciones Y también vi que salió por fin esta versión final hace unas semanas Creo que ahora sí que hay más jugadores, vamos a darle un tiento He hecho una partida antes para calentar un poco, para ver un poco cuánto ha cambiado ¿Por qué han cambiado? Parece que no, pero han cambiado cosillas Aparte de las más obvias como pueden ser mejoras en el gameplay, el mapa bastante mejorado, cosillas así También hay cosas que, por lo menos para mí, como primera impresión, ha cambiado a peor Porque ahora el sistema de, ¿cómo se llamaban? Talentos creo que eran las maestrías Para mí ha empeorado porque antes tú escogías dos maestrías Que no tenían por qué ir unidas a los brazaletes elementales Y después cogías en partida los brazaletes que quisieras Y ahora explico un poco para los más novatos de este juego De qué va el juego, porque ya me estoy metiendo a fondo Sin explicar lo básico, pero bueno Pero ahora escoges una maestría Y ya estás condicionado en toda la partida para esa maestría Y de hecho creo que uno de tus guantes siempre va a ser el de la maestría que cojas Como que en ciertas cosas ha empeorado, por lo menos en mi opinión Y por lo poco que he probado A ver si lo va mejorando Básicamente lo que tenemos aquí es un Battle Royale Donde nosotros somos magos Podemos jugar en grupo, podemos jugar en dúo, podemos jugar en individual De hecho, aquí tenemos los modos Battle Royale, práctica de tutorial, vale Cogemos el Battle Royale y podemos jugar en solo, en dúo, en squad Vamos a jugar en solo Caemos en un mapa como todos los Battle Royales Somos unos magos, tenemos que ir cogiendo Tres tipos de... bueno, creo que ahora son cuatro Creo que han metido un nuevo tipo de ítem Lo elemental, lo fundamental son los guantes Los guantes son nuestras armas Somos magos y vamos cogiendo guantes elementales Tenemos guantes elementales de... roca por ejemplo De fuego, de hielo, de rayo, de viento, etc, etc Los guantes nos dan dos efectos Uno, el ataque básico Pues la roca, hacemos un golpe en el suelo Que hace como una grieta con las rocas Y nos da aparte una habilidad En el caso de los guantes de roca La habilidad es lanzar una bola gigante Que si funciona como antes Básicamente se va haciendo más grande Y va haciendo más daño Cuanto más esté en el aire Y así con todos los guantes elementales Lo bueno de este juego Es que tiene mucha profundidad En cuanto a combinar guantes Porque como podemos llevar un guante en cada mano Si llevamos por ejemplo un guante de veneno Y otro de fuego Podemos crear una nube de veneno Y lanzar una bola de fuego a esa nube Y hacer una nube de veneno Digamos, como de dragón No sé cómo llamarlo Como que el veneno de repente Explota y es fuego de veneno Y se pueden hacer muchas combinaciones Yo qué sé Fuego con... Con el veneno Como digo La roca también Le pones un muro de fuego Y las rocas también son de fuego O sea, se puede hacer Es bastante complejo Este sistema de combinaciones elementales Y mola mucho Me mola mucho ir experimentando Para ver todas las combinaciones Y está muy bien Y es muy profundo Y eso es lo... Básicamente El centro del gameplay Después además Podemos ir encontrándonos Ítems como Guante No, guantes no Perdón Qué ítems había? Qué tipos de ítems había? O sea, colgantes Botas Y algo más Creo que eran tres tipos Y eso nos va dando Mejoras pasivas Por ejemplo Más velocidad de movimiento Más distancia del salto Más daño de hechizos Cosas así Y han metido Un nuevo tipo de ítem Hace no mucho creo Porque yo cuando jugaba No estaba este ítem Que son los pergaminos Esos pergaminos También nos dan mejoras Asociadas creo que Al elemento Y a los guantes De hecho creo que Se puede ver por aquí Donde lo veo Aquí está la tienda Por ejemplo Es una cosa que No estaba cuando yo jugaba Que han puesto por ejemplo Para poner mochilas Y cosas similares Han puesto skins Efectos de caída Estas cosas yo no las conocía De hecho Las skins las llegué a conocer Muy poco Sobre todo con Las skins que te dan Por comprar uno de los paquetes De fundadores Como esta de aquí Pero hay muchas cosas nuevas Realmente A ver si me encuentro Aquí tenemos las Maestrías Bueno vamos a jugar Y voy a ir explicando Un poco más Todo lo que me va Pareciendo Al empezar una partida Tenemos que coger Como digo una maestría Antes eran dos Ahora es una Y las maestrías ahora Van asociadas Si o si a un guante Si me escojo la de fuego Veis que En mi mano izquierda Siempre voy a tener Un guante de fuego Esto no me gusta Porque limita mucho Y antes podías tener Combinaciones de guantes Como quisieras Y los ibas cambiando En mitad de la partida Ahora creo que Siempre en tu mano izquierda Vas a llevar El guante De la maestría que cojas Voy a escoger la de fuego También Mira Los talentos Es lo que os comentaba también Esto Si Esto si que tiene buena pinta Que Con los pergaminos Hay pergaminos azules Pergaminos Naranjas o marrones Y pergaminos Verdosos Y Puedes ir Seleccionando Lo que te van dando Los pergaminos Es un poco Lioso Pero ya lo veremos En combate Y lo veréis Vale Escogemos la maestría de fuego Y vamos a ver Si nos conecta rápido Una partida Otra cosa Que no me gusta tanto Es que yo creo que Radica todo Sobre todo En las maestrías Porque otra limitación Que para mi Limita mucho Las posibilidades Que tenía antes En el gameplay Es el tema de Las habilidades Que tenemos Por la maestría Nosotros Veis aquí Que como hemos cogido La maestría de fuego El piromante Tenemos A medida que avanza La partida Vamos subiendo niveles Cuando se va cerrando El círculo El área Típico De los battle royals Ganamos un nivel Pues cuando se cierre Una vez Vamos a ver Donde caemos Vamos a intentar Caer en un sitio Que no nos molesten mucho Por ejemplo Igual aquí Y a ver si me dejan Coger O sea Si me dejan Ver lo de las maestrías De antes Mientras está Esto no puedo Espero que aquí No haya mucha gente Vale Cuando se cierra el círculo Subo a nivel 2 Y me da esta habilidad Que soy inmune A tus muros de llamas Y al entrar en un muro de llamas Vuelo 2 segundos Después Cuando se cierra otra vez Nivel 3 Muro de llamas Más 100 O sea otra habilidad Y la conflagración Como última habilidad En caso de impacto De bola de fuego Genera 4 bolas De fuego menores Vale Básicamente Vamos adquiriendo habilidades Relacionadas con nuestro elemento Con nuestro guante elemental A medida que Subimos niveles En la partida Antes Para mi era mejor Porque antes había más combinaciones De habilidades Porque podías ponerte De hecho Dos maestrías Y entonces tenías Las habilidades de De uno Y las habilidades de otro elemento Y entonces podías Hacer combinaciones Bastante curiosas Pero ahora Lo han limitado más No sé por qué Y de hecho Estas habilidades son diferentes No sé si incluso había más antes Más habilidades Por ejemplo Me acuerdo que La habilidad Primera que tienes siempre Al empezar En este caso es combustión En caso de impacto directo Prende al objetivo Radio explosión De bola de fuego Más 200% Antes me acuerdo Que era la del fénix Que revivías La clase de fuego Revivía O sea tenía un revivir Y antes yo creo que Daba pie a mejores combinaciones Y más profundidad No sé por qué Lo han hecho Y mira Estos son los pergaminos Que os digo Podemos cogerlos Leerlos así Y nos aumenta Un talento Uno de talento De los marrones Que os decía antes Pues ahí está Tengo la sensibilidad Un poco alta Me da la sensación A ver si Me escondo un poco Y la ajusto rápidamente Me imagino que estará En Mando No Asignación de botones Ajustes de juego Sensibilidad Vale Ya sabéis que en este juego Tenemos la vida Y el escudo Es importante Encontrar escudo Para tener más Entre comillas Vida máxima Más aguante Y esto es el escudo Lo cogemos Y lo tomamos Uy ¿Por qué no me deja Tomarlo? Zeta No me deja tomarlo No sé por qué Estoy dando la zeta Pues no entiendo Bueno pues no sé Vamos a seguir Otro cambio Bastante extraño Es que ahora Creo que no se puede ver El inventario O sea Aquí tenemos Los guantes Por ejemplo Con sus habilidades Aquí está Mano izquierda Mano derecha Y lo que no puedo ver O por lo menos No lo he encontrado Es el inventario De las botas Amuletos Y eso que os decía antes Antes se podía ver Y lo podías Tirar las cosas A tu gusto Pero ahora creo que no Bastante raro eso Vale También tenemos Que se me ha olvidado Explicarlo Una runa La runa se usa El botón R Y es como otra habilidad Que nos dan Pues hay runas Que nos dan un teleport Hay runas que nos dan Visión de los enemigos Los guantes de roca Siempre estaban bastante bien La que voy a cogerlos Y mira Tenemos aquí unas botas Que no sé que nos dan Pero bueno Por ahí le tenemos Mira aquí tenemos El inventario abajo Nos falta el cinturón Y obviamente Hay versiones de todo Mejorado Pues tenemos guantes Normales Tenemos guantes azules Tenemos guantes verdes Tenemos guantes morados Y los mejores Que son los naranjas legendarios Que tienen más daño Menos cooldown en sus habilidades Y lo mismo también Con los ítems Que hay ítems de diferentes Colores Que son mejores y peores Vale Vamos consiguiendo aquí cosillas Veis que en el mapa Nos sale la zona Vamos a entrar en esta zona Lo que no sé por qué No funciona es El tema de No sé si lo estoy haciendo mal O qué Pero no me está yendo El tema del escudo Ponerme escudo No entiendo por qué Ahí puedo poner el muro Y la El ataque normal Es este Y el ataque normal De los guantes de tierra Es este Que está muy bien Porque Necesitas poca precisión Para dar Es muy fácil dar al enemigo Y la bola de roca La roca esta que os decía antes Que va en el aire Y antes por lo menos A medida que estaba en el aire Iba aumentando de tamaño Y hacía más daño Ahora no sé si será lo mismo Y lo bueno es que por ejemplo Podemos hacer esto Y meter una roca Y entonces veis que Bueno Si no le doy al muro Veis que Se vuelve de fuego Está bastante bastante guay eso Y encima como tengo la pasiva De volar ahí Es más épico todavía Vale pues Mira aquí me deja curarme No entiendo por qué El escudo no me deja tomarlo O ha cambiado el tema De los escudos Esto es un escudo No sé por qué No me deja tomar el escudo Es muy raro Vale mira Un amuleto De color morado Voy a mantenerme Estos guantes Que me gustan Y el tema del escudo No sé por qué No funciona Otra cosa que han cambiado Es que ahora No tenemos doble salto Sino que tenemos Una especie de Uy 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 Que hay un enemigo ahí Podremos como ir volando ¿No? Vale O sea me he acercado Un poco a lo tonto Vale me ha matado Me ha matado Vale pues vamos a hacer Otra partida Porque bueno Esta como era un poco Explicativa Me sirve un poco de excusa Para manquear Vamos con la siguiente A ver si me da un poco mejor Aunque sea Vale estamos en otra partida Me he cogido la maestría De roca Para ir probando un poco Y ahora sí No sé por qué Antes no funcionaba Ahora sí me deja Consumir los escudos No sé qué pasaba antes No sé si estaba bugueado O estaba haciendo yo algo mal Pero ahora sí que Vamos un poco preparados La primera partida Era un poco de prueba Como Como excusa A ver si esta Lo hacemos mejor Y hacemos por lo menos Alguna que otra kill Me acuerdo que cuando jugaba Antes Tampoco es que hubiera Mucha competencia Yo soy bastante malo Pero Pero sí que había ganado Alguna que otra partida No había No había muchos jugadores Pero bueno Ahí estaba También es verdad Que le di bastante caña A este juego En la beta O sea No sé si lo recordaréis Pero es que en el canal Le dimos muchísimo Con guías Con builds Con de todo O sea Es que era un juego Que tenía su miga Y tenía su profundidad Ahora yo creo que ha perdido Un poco Con lo que os he estado explicando Pero bueno Vale Ya más o menos he explicado Un poco de qué va el juego Mis impresiones De este lanzamiento Y lo que han cambiado Respecto a la beta Ahora vamos a centrarnos Un poco en la partida Y si veo que os mola el juego Lo traeremos de nuevo al canal Porque es que a mí Me gusta el juego Mira esta zona Es completamente nueva No la conocía Hay que tener cuidado Porque creo que ha caído Otro tío Al lado nuestro O sea Hay que estar Raudos, veloces Escudo gigante Este me gusta Este me gusta Uhhh Vale Mana máximo El mana máximo El mana es muy importante Porque es Determina cuántos Golpes podemos hacer Veis que me va bajando El mana ahí en azul Cuanto más mana Más golpes podremos hacer Sin Antes de recargar Por así decirlo Esta Ostia Pensé que era un tío Pero era un No lo era No lo había abierto ya Esto Vale Leemos Y mira Runa épica de teletransporte Me acuerdo Ahora se me ha venido a la mente Una runa que había No sé si estará Todavía Que estaba bastante chetada Que era un teleport Y encima te daba invisibilidad Esa la usaba muchísimo Era mi favorita No sé si estará Pero bueno Tenemos ahora El escudo completo Tenemos también La salud completa Me gusta mucho esta zona Está bastante guay Vamos a ver las Vale Tengo armadura máxima Más 20 Al lanzar onda expansiva Con menos 20 de armadura Más 5 de armadura A nivel 2 Al lanzar onda expansiva Cae con fuerza Contra el suelo Tameo de desprendimiento Va creciendo A medida que vuela Mira Lo que os decía antes De que la piedra crece Ahora es una habilidad Y cargas máximas De desprendimiento 2 Es que No sé si lo recordaréis Creo que ahora Ya no se puede hacer Pero había una build Loquísima Cuando subía este juego De hecho igual Podéis ver el vídeo Porque lo he subido Y estaba bastante guay Ese vídeo Donde Era una build Donde tenías Dos guantes de piedra Y spameabas A lo loco Piedras O sea Tirabas piedras Hacías Creo que había una habilidad O una runa Que hacías un teleport Y te volvía el cooldown De las habilidades Y entonces tirabas Otras dos piedras Y estabas Todo el tiempo Avasallando al enemigo A pedradas Gigantes Buah Este juego Era una locura En realidad O sea Me están entrando Unos recuerdos Muy bestias Porque era muy bueno Este juego La pena es esa Que yo creo que En ciertos aspectos Lo han limitado Pero bueno Estamos looteando Con calma aquí En estos juegos Es importante Equiparse bien Mira Tenemos mucho escudo Por si nos bajan Tenemos Bueno Guantes bastante buenos Uno El principal azul Y el morado Como arma secundaria De veneno Vale Este es Carrera Esto es el teleport La carrera esta No sé que hacías Realmente Bueno El teleport me gusta O sea que lo voy a dejar Vale Los guantes de veneno Por si no sabéis Lo que hacen Hacen como un disparo Que es una especie Sirve mucho Como de escopeta Esto Si está muy cerca Le hacemos mucho daño Y en la E Hacemos la nube Mira Otra de las cosas Que no me gusta Parece que solo Le saco lo malo Al juego Pero bueno Es lo que hay Es que por ejemplo El veneno Antes dejaba charcos Envenenados Y ahora no No sé por qué lo han hecho No sé por qué lo han hecho Peor en ese sentido Y también pasa un poco Lo mismo Este nos lo merendamos Pasa un poco Lo mismo con Con esto que es Vale Pasa un poco Con lo mismo Con los guantes de viento Antes Los guantes de viento Como ataque básico Hacen una especie De ráfaga Y antes Si lo usabas Justo debajo tuyo En el suelo Te impulsaba Como que te hacía Un poco volar Porque eso Te impulsaba Y la gente iba Como rebotando Tiraba uno Rebotaba Tiraba uno Y el juego Era como muy De saltos Muy en el aire Y muy frenético Y ahora creo que Los guantes de viento No te impulsan Y han cambiado mucho El gameplay En ese aspecto He tenido que pegar Un minicorte No pasa nada Uy si pasa Que me está reventando esto Madre mía Madre mía Corre Teleport Uy Que buena ese teleport Vale La zona me baja la vida Directamente O sea que voy a ir Me acuerdo que Podrías ir tomando Estos consumibles Estas potis Mientras estabas en la zona Y así no te hacía Tanto daño Vale Perfecto Estamos en la zona Hemos subido de nivel Por llegar a la zona Eso es lo que te va dando Los niveles de De las maestrías Y cuidado que creo que Esta segunda zona Está alejadilla Deberíamos ir ya Yendo hacia allí Carrera Vale Sigo con el teleport Quedamos 19 jugadores Veis que tampoco Es que haya muchos jugadores No sé si es 50 Algo así El máximo Pero tampoco Es una cosa Mega frenética A ver Si caes en los sitios Donde suele caer Más gente Si que es verdad Que el inicio Es más Frenético Pero bueno Vamos a ir acercándonos A la zona Y así seguramente Veamos a alguien El teleport Veo que puede llegar Bastante De distancia A ver Atentos Que hemos desbloqueado Lanzar onda expansiva Cae con fuerza Contra el suelo Vale Ey Se ha oído alguien Creo que se ha oído alguien Alguien por aquí O he sido yo Creo que no Vale Si llegamos a la zona Ahí está Nos da un nivel Aquí veo restos de Invisibilidad Cuidado con la invisibilidad Cuidado con la invisibilidad Me voy a mantener El teleport Pero la invisibilidad Es bastante buena En este juego O por lo menos Antes lo era Se acerca la tormenta Estamos a salvo Voy a ponerme aquí En lo alto A ver si va alguien De lejos Quedamos 14 Todavía quedamos Bastante gente No veo a nadie Es raro ¿no? Vale Por ahí veo Un cofre De los grandes El mapa Si que es verdad Que ha cambiado Muchísimo Uy Un muerto ahí Un muerto Uy Legendario Vale Esto nos interesa mucho Y lo demás No tanto Vale Abrimos esto ¿Qué debería mantenerme? El veneno No sé Y quitarme el veneno Realmente A ver Es morado A ver si encuentro Algo mejor El rayo me acuerdo Que me gustaba Bastante Como guante A ver ¿Qué tenemos aquí Para lootear? Porque hay cosillas Interesantes Ahí también veo Algo morado Subida de nivel Vale Uy 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 ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Pijín ¿Quién ha sido? Pijín ¿Quién ha sido? Ha sido Ahí está ahí Está ahí No sé si lo veis Uy Ha ido un poco al remolino Vale Este tío No se mueve nada En este juego Es mega importante Moverse O sea La movilidad Es Dios Vale Pues este tampoco Ha sido Muy allá Pues no sé Si cogerme el guante De rayo Ah no Este es el de viento Antes Antes te Te impulsaba Pero ahora ya no Lo han cambiado El de rayos este No me lo voy a coger Porque es verde Porque es verde Es peor O sea que voy a mantenerme Esto Voy a coger Esto de aquí Y voy a coger También esto Uy 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 Hay alguien Hay alguien Estos son bots Porque no sé Por qué es Tan tan estático Yo entiendo Que no son bots Que son jugadores Es que Ha venido Y está súper estático Velocidad en carrera Pues más Aumenta La armadura máxima Vale Es el que llevamos Vale Pues nos vamos así Y me parece Un poco raro O sea Entiendo que no son bots O sea Es de mis primeras partidas Entiendo que es Con jugadores Reales Vale Esto me acuerdo Que tenemos que esperar Un poco Y nos da un objeto Ahí bueno A ver Guantes de rayo Pues no sé No sé si hay alguna Forma de mirar A los jugadores Que están en la partida Pero yo entiendo Que no son bots Vale Uf Guante de viento Legendario Esto lo voy a coger Y esto me interesa Armadura máxima Más 100 Bien Los guantes legendarios Me interesan A ver Atacan muy rápido Estos Casi que igual Me quedo con ellos Venga Me voy a quedar con ellos Es que atacan Súper rápido A ver Si vemos más jugadores Uy Esa zona Como de lava Que es Está guay Está guay Lo que os comentaba El mapa Si que es verdad Que Hay mil cosas nuevas Ha cambiado un montón Desde que yo jugaba Quedamos 7 jugadores Me parece raro Que no nos estemos viendo Porque la zona Es pequeñita Me parece muy raro ¡Ey! Compañero Compañero ¿Qué crees? ¿Que no te veía o qué? Le he dado Le he dado Un par de golpes buenos Pero es tan invisible Vamos a intentar Delatarle Dando un poco a voleo No lo veo Tengo miedo De que me venga Por algún lado O sea que voy a intentar Coger altura Hay dos ahí Luchando Dos luchando No le voy a dar Eso Sí Nada Esos No son team No a ver Estamos en solos Imposible que sean team O sea que deberían estar Luchando entre ellos Se ha abierto ya esa zona En este juego Es mega importante La altura también Por eso los guantes de viento Antes eran muy buenos Ahora ya no tanto Vale la runa ¡Uy! He fallado Menos mal que ha fallado Porque si no Igual estaba muerto Ah mira La runa de altura Es la del salto Antes no era legendaria Esta creo Vale Voy a intentar Coger altura Estoy muy mal posicionado Aquí O sea la altura En este juego Es lo más importante De hecho Voy a coger un escudo Importante ir con full vida Siempre Cogemos la altura El debería estar por aquí Pues no O ha bajado más Voy a coger más altura todavía Porque la zona Mira, mira También es importante Estar en el aire Porque muchas habilidades Se tiran al suelo Para tener más precisión Es más difícil Dar a un Un muñeco Que se mueve en el aire Que dar en el suelo Y que la onda Expansiva Por así decirlo Le dé Por eso es importante Siempre estar Lo máximo posible En el aire Vale Estamos todos un poco Como cagados ¿No? Voy a subir el último nivel Ahí está Nivel adquirido Ah ya lo tenía todo Vamos a ver Si suena la flauta Con esta bola No Me da a mí Que no ha sonado Vale Uf 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 Vale Voy a usar el salto Y yo creo que voy a tomar Un escudo grande Este juego también Es muy de escondite De De si vas perdiendo O huir Porque hay muchas zonas Para meterte Y que igual no te encuentre Cuando usamos el El salto en el aire Veis que también consumo maná O sea que hay que tener en cuenta Eso también Que igual no No nos Renta tanto saltar Porque gastamos maná Vale Voy a tomarme un escudo Debería coger escudos por aquí Vale Yo creo que estoy muertísimo Porque es que no sé ni dónde estoy Ahora mismo Vale Le he pegado Le he pegado No está mal Vale Está recibiendo Está recibiendo Está recibiendo No Ya no Es que si vuelan Ya no le doy con el Con la roca Quedamos cinco En este espacio tan pequeño Qué barbaridad Ahí creo que hay uno Puede ser No No había nadie Vamos a la altura Nosotros Vamos a la altura ¿Dónde se ha ido? Ahí está ¿Vale? Venga Uh 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 No me gusta esto Y este salto Está como un poco raro Como que la gana un poco Cuando uso la runa de salto Y no me convence Guante de tierra En la altura Somos una mierda Remolino de fuego Combinando Todo Uh Estaban a un píxel de vida Ese tío Creo que quedamos dos Puede ser Un escudito Un escudito por favor Aunque sea para Llenarme un poco la vida Porque seguramente Él se esté curando Bien Y si cojo esto Ya mejor que mejor Porque así tengo también Bueno No, no me ha gustado Eso no me ha gustado Eso no me ha gustado Vale Vamos a recuperar vida Como cernícalos Aquí Vale Es un poco guarro Meterse aquí Pero bueno Es lo que hay Consumimos dos Por si acaso Bueno Estamos muy mal Porque no tenemos escudo Estamos muy mal Pero bueno Ahí no verá escudo ¿No? No No veo escudo No veo escudo Vale 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 No sé ni dónde estoy No sé ni dónde estoy ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡Victoria! Ahí estamos chicos ¡Victoria! ¡Uh! Cuatro exilios Cuatro bajas que hemos hecho 832 de daño Enfligido Y bueno Para ser la segunda partida No está nada malo Una bastante penosa Y la segunda bastante bien Yo creo que no eran bots ¿No? A ver Por lo menos estos últimos Sí que parecían jugadores normales Había alguno que hacía una cosa extraña Pero bueno Puede ser gente que no sepa cómo jugar Pero ahí está Victoria Pues mira Estrenamos Bueno Restrenamos el Spellbreak Con una victoria Bien rica Y encima Subimos aquí nivel de De Petroformo De la maestría de piedra Y nada chicos y chicas Espero que os haya gustado La vuelta de Spellbreak Si queréis más de este juego Dejad un like Y compartid el vídeo Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!